...ritual y pauloso encontrarse frente a ustedes. Ustedes que de una forma u otra han decidido por nosotros, han tocado el alma de nosotros. Porque cuando la poesía no toca el alma, la poesía es fatua, enreída y puta. Testimonios. No trabajes para lo perecedero, hazlo para lo perdurable, para aquietar en ti toda desazón de temor, ese no saber dónde estás. Así y todo, mi alma se fortifica en el vacío, rehace por pudor las clavellinas de algún desacuerdo. Gozo con los íntimos que saben a florilegio, a traspasos de luz de la única estrella en la frente, aquella que una vez separó las aguas en un acto inolvidable, cantar de los cantares. Resedas y mariposas se avienen para mi consuelo, dado que todavía juego al teatro con un rumor acadico, serpenteante, digo yo, en mis sincronizaciones de calle, de ausencia, de presencia, presencia del cuerpo y las palabras, legítimos saberes de quienes estamos encarnados en este majestático estado. Chiba lanza su creación y nos lanza a ella, nos culmina en ella, mudras como testigos en los árboles del parque, se reinicia la faena de estar despiertos. A todos los que nos vislumbraron en trance de dificultad, un abrazo de hermanos, desde siempre y para siempre. Argumentación. Lo trágico en Sófocles implica una carencia, una falta de Dios. Esto lo dice Rostfeld. Yo digo, ¿acaso la ausencia de Dios ha hecho de mí este abotagado de predicciones que si se cumplen son fallidas? Alcanzar alturas en la escritura, dejando atrás varómetros de sepulturas, cantos de donosuras, reiniciar en nosotros el verbo que se hace carne, la noche que ausculta nuestros cuerpos, que intima nuestros ojos, que nos acerca a la ojera de los tiempos. Porque sin gurú, ¿a dónde iremos? Los cuerpos se involucran, los dedos se entrelazan, el factor que active el teatro está presente, acto recurrente, vocación de siempre. Una mano abrió la boca de la escena, los espectadores callaron para sí, un amor dijo, este teatro no estará habitado por dioses, ni por censura alguna, aquí no se montan estatuas, ni se da como ámbar, lo que solo es mierda. Creo que, pues vamos a hacer, yo voy a hacer un poco corto, porque creo que quiero que todos participemos, y que podamos hacer tres o cuatro, no importa, tres o cuatro se encienden solos, no sé, cartas sin membrete, ariete, ¿qué nos detiene ahí? Mirando el lagar de la vida, procurando llevarse el espíritu, lo que uno mismo se dice en momentos difíciles, priman los dientes, restos ardientes, rocío invisible, todo acaso de yertos, lo supimos temprano, no es tratamos futuro, pero hacemos teatro, con caudas y rostros, con pies y hasta rótulas, en la escritura se contrae todo, se deja ir el verano, no es competencia, nos envuelven los hilos, nos configuran patentes, y no somos del círculo, por círcula misma, van y vienen, silban las palabras, se truecan posturas, se reclama la vida, se escupe de frente, se transfigura el consciente, el poniente, un solo negocio, y se pierde tu alma, un solo negocio, y se pierde tu alma, tu único sueño, morar en la nada, reactivar las frisuras inciertas, proscribir el prosenio, todo talento, no montes sobras de otros, destápate el coco, toma lo tuyo, no poses de chespia, semir lo seguro, no hables la deado, tu intelectualidad está catúa, te conocí deficiente, ahora eres carrieta, que ventarrón, nos echarás encima, ya que somos actores apócrifos, a quien le pondrás la queja, nos tirarás tu pandilla, ¿cuál es el último, debajo de la cisterna, de la luna, segmentos, no olvidemos, que las palabras, entran a los recuerdos, no olvidemos, que las palabras, entran a los recuerdos, que los saltos espirituales, son necesarios, que la virtud descansa frígida, que lo plausible remienda ásperos, que el templo alterga demonios, que el inminente no es consecuente, los templarios cuentruanes, el talento es cáscara, darlo todo, dejarlo todo, el actor muere en cada obra, no se ha dicho todo, los nervios rehuye, el espíritu santo, una farsa, emisario escatológico, nos mueve con su apremio, Dios oxida lo que toca, o yin primigenio del íntimo, sin este saber de la máquina de escribir, no habría padecer, flota el devenir, desnudo, sin aroma, no en Roma, latín de Callao. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!